¿Qué es la ley de la Universidad 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 de Madrid? La UNER, la FTS, la Facultad de Trabajo Social, abría la carrera de Ciencias Políticas. Fui a hablar y a decirles que yo quería ingresar a la universidad a través de ese artículo. Yo el artículo lo sabía y en la universidad me dijeron, sí, vos tenés derecho más que otra cosa. Y se empezó a trabajar y se armó un programa especial que dice que vos tenés que equiparar ciertas determinadas cosas y la facultad, digamos, puso a disposición todo eso para nosotros. Y decidí estudiar la carrera porque básicamente he sido un militante de la política. He tenido una vida tanto en la militancia partidaria como en la militancia gremial. Cuando se habilitó la carrera nos pareció prudente y oportuno poder empezar a estudiarla, a saber de qué es lo que estábamos hablando. La facultad nos permite el ingreso y a partir de ahí, digamos, uno empieza a evolucionar, abre, hay perspectivas diferentes. Entonces, digo, lo más interesante de esto era plantear a la política y ver la política y la facultad lo que tiene es un elemento que empieza a darte mucho material y uno empieza a leer desde otro lugar. La universidad siempre nos acompañó. Facultad, la FTS siempre estuvo. Pero aparte fue una cosa muy bonita. Porque, digamos, cuando nosotros, cuando se abre la carrera, ingresan un montón de pibes que querían ver qué era esto y nosotros ingresamos, digamos, a través de este artículo, pero éramos militantes. Entonces, el intercambio que se dio ahí fue enriquecedor. Nosotros por nuestra propia actividad, nuestra militancia, nuestro bagaje cultural, lo que habíamos leído anteriormente, y los pibes que venían a encontrarse con algo que había que empezar a leer un par de autores que eran totalmente desconocidos. Para nosotros ese año fue absolutamente enriquecedor. Y el nivel docente también. Porque el nivel docente también acompañó nuestro trabajo, nuestro trayecto. Primero, para meternos en ese lugar, empezar a tener una disciplina de lectura. Uno tiene lectura, pero no tiene una disciplina de lectura. No tiene que leer todos los días. A nosotros veníamos con un bagaje de lectura propio de la militancia. Los viejos compañeros decían, tomá, lee esto, lee este librito. Acá la cosa era diferente. Tuvimos, por diferentes situaciones y motivo, la imposibilidad de terminar el colegio secundario y se nos abre una puertita para poder ingresar a la universidad. Digo que hay que hacerlo. Incluso porque se van a sentir mejor. Porque te sentís mejor. Te juntás, salís de esos lugares, digamos. No caés en los lugares comunes. Entonces, digo, me parece maravilloso poder ir, poder acceder y encontrarte con algo, digamos, que hasta acá, por diferentes motivos, como dije antes, se te fue negado. Pero tienen que ir. ¡Gracias!